y inicia temas de interés, tendencias lo más comentado, lo que se dice y usted que opina con Nino Canún en Radio Chapultepec 560 AM Hola buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros vamos a platicar sobre César Duarte pero un comentario adicional es Tomás Cerón Tomás Cerón tiene un video hay un video de Televisa que usted lo puede bajar está inaudible en algunas partes es complicado entenderle, hay otras que vienen en los textos, pero bueno está muy interesante, es como torturan al cepillo y también me decía Carmen Aristegui que también lo tiene Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula entonces lo puede usted buscar en la izquierda de los dos lados yo ya lo bajé me ha costado mucho trabajo lo queríamos bueno, pues que usted lo escuchara y lo tendría que estarse lo leyendo y se pierde entonces es lo de Tomás Cerón para que quede demostrado de que torturaban a todos entonces Tomás Cerón y Murillo Ocaran yo creo que tienen que estar pensando a dónde a dónde van a terminar sus días en la cárcel seguramente y en el caso de César Duarte el periódico Milenio trae la nota principal diciendo César Duarte usó a contratista para sacar millones de fraudados lo fue sacando poco a poco y obviamente su contratista era como higa para Peña Nieto que era a través de quien robaban y en este caso César Duarte saqué a su cuate y a su cuate le daba contratos y le daba todo era exactamente la misma operación que tenía Peña Nieto con higa pero bueno César Duarte usó este contratista y aparecen aquí sus propiedades ¿se acuerda usted que había 50 propiedades? cuando aparece el abogado de César en los Estados Unidos dice no, 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 no eso es una mentira eso es una mentira porque yo lo conozco no tiene ninguna ¿qué quería usted que dijera el abogado de César Duarte? pues tenía que decir eso no podría decir otra cosa es que todo el mundo está sorprendido de por qué comentó eso y vienen muchas declaraciones también en relación al pues el la bronca que hay con Gatell Gatell dice que los gobiernos no están haciendo lo suyo después recule y dice que no que cada quien mejor que haga su trabajo y que hay que hacerlo bien los del Juan que son los panistas son seis gobernadores panistas tienen una reunión con él eso está bueno que se pongan de acuerdo digo no le veo ningún problema que se pongan de acuerdo y a partir de este momento bueno pues que Gatell ya tenga toda esta información de lo que va sucediendo en cada entidad federativa pero hay muchas declaraciones al respecto porque vienen las declaraciones de los panistas y una de Marco Cortés que se les escapó y dice Marco Cortés el día uno de de julio pues no sé qué pasó porque el dos de julio ellos celebraron algo pero no sé qué qué celebraban porque pues no pasó nada claro no pasó nada nomás los aplazaron a ustedes terrible terrible bueno el día de hoy aparece en un periódico pues que esto le ha apavorecido a Morena qué chistoso ¿verdad? golpea la Morena y le va bien va con 47% Morena en el porcentaje de aceptación 31% en contra pero después viene una lista de probables candidatos a la presidencia viene en primer lugar Marcelo obviamente ha tenido mucha presencia durante los últimos días y está en segundo lugar en segundo lugar está Tatiana Cloutier en tercer lugar Gatell con todos los trancazos que le han pegado ahí va y en cuarto lugar va Claudia Claudia Sheinbaum bueno esto es lo que está apareciendo esto es lo que está sucediendo a ver si podemos ya comunicarnos con Alfredo Jalife ¿sí? por favor Alfredo Jalife que ya sabe usted que aprendemos mucho con él este nos enteramos de muchas cosas este apreciamos mucho que nos vaya a tomar la llamada en relación pues no nada más a todo lo que está pasando con Trump y con Biden ayer Biden decía que el más corrupto de la historia es obviamente Donald Trump es como aquí en México dicen que el más corrupto de la historia es Peña Nieto bueno pues es algo así como el equivalente de lo que ha venido pasando tenemos otras informaciones y otras ¿sale? bueno hay mucha información no tiene usted idea yo este no sabría cómo pues cómo precisar el ir pasándole notas pasándole comentarios y divulgarle muchas situaciones que se están viviendo ahorita en el entorno nacional desde la mañanera obviamente pero lo que me inquieta es de que es demasiado o sea estamos saturados como que tenemos mucha mucha información bueno Alejandro Vargas que buen trabajo Nino buena información el culpable es quien se contagia la movilidad y la movilidad incrementa la moralidad ¿no está? ahí está ay qué bueno qué bueno ahora sí señor Alfredo Jalipe mucho gusto ¿cómo estás? me andas presumiendo tus alcances perdón casi no te escucho sí que ¿cómo estás? te estoy diciendo que me andas presumiendo tus alcances ¿por qué presumiendo? ¿qué te dije? ¿o qué hice? no sé te mandaste por ahí una donde tenía costanza en la semana de tres millones no sé cuánto ¿no? sí pero el día que pasaste tú es poco para ti si tú eras de 50 millones oye 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 Alfredo fue el día que pasaste tú por eso te estoy invitando porque se me cayó el rating otra vez que no es albur cada vez que se te caiga te invito cada vez que se te caiga te invito y este pues ya sabes de dónde se salía y me lo levantas ¿cómo ves lo que está sucediendo? ¿qué es lo que está pasando? a nivel Estados Unidos a nivel México a nivel Mudo a nivel Biden hablando del presidente más corrupto de la historia bueno ¿pero qué en específico qué deseas que aborde? todo lo que tú sabes y todo lo que nos vas a enseñar para lo que habíamos hablado ya ves que yo no pude estar en tu programa la semana pasada así es es la visita pues yo digo triunfal ¿no? del presidente López Obrador que ya ves todos los saboreros les habían dicho que iba a ser un fracaso que se le rindió a los pies etcétera etcétera y lo que pasa es que confunden las campañas que son muy feas en Estados Unidos y en México eso son nos estamos americanizando cuando el mismo el mismo Andrés Manuel había sacado un libro un año antes de de su elección que se llama Oye Trump lo puso como lazo de cochino así es igual este Marcelo ya ves cuando lo persiguió Mancera con 100 juicios que muchos de ellos los manejó en paz descanse nuestro amigo Gonzalo Aguilar Cíncer en su bufete 100 juicios fíjate la hazaña de Mancera ¿no? entonces este Marcelo estando pues yo diría exilado en Los Ángeles ya ves que él es cuate de Villarraigosa lanzó dos tweets generarios contra Trump incluso induciendo al voto mexicano para estar en contra y la verdad son campañas ya a nivel de estadistas hay que tener otra mira y yo pues la relación de México Estados Unidos se ha vuelto regional yo creo que lo entendió muy bien el presidente López Obrador ya ves que él se atardó mucho para explicar que es el T-MEC de México Estados Unidos Canadá y que es un proyecto geoeconómico realmente de tres países y donde pues digo nos gusta o no mira yo siempre estuve y tú lo sabes Nino porque tú siempre me has hecho el favor de invitarme desde tu época de gloria que la vas a recuperar sin duda alguna porque tienes muchos seguidores como yo entonces el Tratado de Libre Comercio incluso yo lo critiqué le llamé TLC BIS ¿por qué BIS? porque era Tratado de Libre Cocaina y a partir de ahí pues ya viste todo el ingreso de armas ahorita tenemos lo de rápido y curioso que va a ser una bomba de armas de cocaína etcétera etcétera y ahora tenemos no creas que nos fue mejor con el T-MEC incluso hay que decir que no lo negocia el gobierno de Manuel lo empieza a negociar Peña con Videgaray y ese Ildefonso Guajardo y luego se suma en la fase de transición cuando ya era presidente electo Andrés Manuel se suma mi paisano Jesús Seade que por cierto puede ser que eso es la carta fuerte para la OMC que aquí entre nosotros no se le empanada la OMC bueno pero ya ves igual que Gurría no se le empanada esas cosas los organismos ya del viejo orden mundial que hay que rehacerlos perdón que te interrumpa Gurría está este ya se religió pero está renunciando eh si si lo sé está renunciando porque le tiene pavor y terror a Emilio Lozoya les están dando puestos de organismos internacionales lo que pasa es que no saben que Gurría nunca fue mexicano pues si siempre sirvió los intereses de Estados Unidos ah el ángel de la dependencia fue secretario acuérdate de la dependencia ángel de la dependencia te acuerdas si 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 a eso iba de la dependencia y era y era solo si así es pues estoy regresando a lo del T-MEC mira a mi tampoco me gusta pero yo soy una gente realiza una cosa es la realidad y otra cosa es genial ahorita lamentablemente todos los que que votamos y creemos en la 4T pues tenemos que entender que México vive en una jaula geopolítica lo entregaron demasiado está desahuciado esto puede decir la verdad no tenemos banca nacional nada para darte un dato etcétera en la reforma energética pues ya ves le entregaron entre Virgara y Peña etcétera con Obama y Hillary Clinton aquellos senadores y senadoras que se ponen la camiseta de Hillary en el Senado ay no el entrero de la patria es primero si atrás si fuera mejor Trump o Biden o Hillary o Obama o Bush o nosotros es política ya de Estados de Estados Unidos naturalmente siempre nos ha visto pues como nos ha tratado y yo creo que en esta ocasión habría que verlo que incluso ve a Andrés no es creo que no quería ir al inicio recordar esto cuando vi a él no le gusta viajar y lo que no comenta de que Estados Unidos no había cumplido cumplido su su pues lo que había prometido en relación a la ayuda a los migrantes por lo mismo de Centroamérica cuando realmente México se ha portado de maravilla mira y tú lo sabes el mismo Andrés Manuel cuando estuvo en California cuando con esa cosa agónica que se llama cuando estuvo en California apoyó a Obama es decir una cosa son los candidatos esto es lo que quiero dejar ahorita en la mesa una cosa son los candidatos llámense como se llame y otra cosa son los presidentes es decir cuando viene Trump a México viene como candidato no como presidente que no confundan o sea al menos que ya crean que por ser candidato ya eres presidente bueno he leído de eso pura pura alucinación puro dislate no soy nada de política exterior e incluso mira lo más sensato que di más o menos porque además se me ha empajado y lo hizo muy bien cuando fue secretario de relaciones de ustedes la casa de Bernardo se punde a a Martín es un zapato problema problema lo hizo muy bien cuando fue canciller Bernardo hay que reconocerlo manejó muy bien la cuestión de Nicaragua estupendamente con el papá de Castañeda todo lo contrario del hijo te acuerdas de Castañeda de la Rosa se manejaron estupendamente porque veas que no hay nada personal lo hicieron pero eran otros tiempos la geopolítica en esos momentos tenía otros cuadrantes era otro radar hoy es totalmente diferente entonces hoy es su viaje regional eso quedó muy claro Andrés Manuel dos veces tres veces lo dijo me llamó la atención habló de la integración conste pues sí puede ser soberano pero pues ya va a ir es algo así como se maneja en Europa el Benelux ya sabes Holanda y Luxemburgo no sé qué vayamos a hacer pero nosotros no somos Centroamérica y conste que nuestro corazón y nuestro alma están con los latinoamericanos pero la real política la geopolítica nos obligan primero que nada a entender que ya estamos de lleno en un proyecto geoeconómico bueno ya no es proyecto en la realidad que se llama el T-MEC oye y no le voy a quitar la teta que digan que va con dedicatoria al MEC Marcelo Ebrard Cautabón ah yo pensaba que era subestante pensé que era subestante entonces aquí en este sentido el T-MEC es una realidad es nuestra integración a mi juicio la que se sirvió no nos fue bien porque siempre en el TLC es un poco más de lo mismo este más estricto y más favorable a Estados Unidos incluso en detrimento de muchas cosas nuestras bueno pues no se podía negociar pero es la realidad entonces mira somos un país sin anticuerpos ahora que está tan de moda la etnología ¿cómo negocias cuando no tienes con qué defender? yo creo que Andrés Manuel lo entendió perfectamente y supo manejarse dentro de la medida de lo posible porque no hay margen tampoco ahí para maniobrar ese sería el primer punto mira y el segundo bueno dentro de ese primer punto dejaría también que eso le está faltando a la 4T que es la T de tecnología en el rubro tecnológico mira de los focos que han leído las tres partes el T-MEC es su servidor con los alumnos lo leímos lo analizamos olvídate ahí no viene somos un país esclavo en materia cibernética ahí nos van a dar cositas como se vio en la cena de gala allá en la Casa Blanca para Intel ahí nos van a dar vamos a hacer el Tequila Valley similar al Tequila Valley y vamos a importar cosas de Intel está bien ese es nuestro momento desgraciadamente tenemos que rehacer al país tenemos que pensar en las próximas generaciones y tú lo sabes no es de 20 ni de 10 años son dos generaciones mínimas lo primero que nada es tocar fondo pisar piso ya estaba muy desahuciado el país y a partir de aquí con lo poco que nos queda empezar a recrearnos yo creo que esto lo entendió perfectamente que el presidente López Obrador y el segundo punto que si quiero tocar a reserva que no sé que me quieras preguntar algo sobre el primer punto mira sobre el primer punto yo te quisiera preguntar algo que es muy simple y muy sencillo yo siento que el NAFTA fue un mucho mejor proyecto o mejor acuerdo o mejor tratado lo único que no tuvo fue personas era único y exclusivamente de mercancías para los mexicanos canadienses iban con mercancías y personas y bueno de lo malo pues no nos tocó lo peor nos tocó nada más lo malo pero yo siento que el TEMEC perdimos mucho porque ellos impusieron condiciones en la industria automotriz si, si así es pero no es nada más lo automotriz Nino pero es algo brutal nos hemos centrado en la cuestión automotriz pero el TEMEC no es nada más la cuestión automotriz miren la cuestión rural miren la cuestión energética tiene el veto implícito contra China si lo viste no si, si, si es decir China no puede entrar a México o hacer un tratado de libre comercio con China si no tiene la aprobación de las otras dos partes oye pues que te dejaron claro es la primera o segunda superpotencia geoeconómica del mundo cuando depende como lo mides el PIB si es por nominal o por power por parity es decir por poder asistivo también en la otra no venía lo del petróleo el enlace que tú comentas así es no venía el libre paso de personas porque tiene el grave error de Castañeda Guzman que a diferencia de su padre que fue un extraordinario diplomático Castañeda Guzman es lo que decía la porquería ¿te acuerdas cuando exigiste la iba a decir la filtrafa completa la enchilada completa y ahí perdimos una gran oportunidad para negociar la opción de los migrantes eso y son los mismos que están criticando la visita de Andrés Manuel pues esa sería la primera parte si quieres luego tocamos la migración que yo tengo ahí que decir y ahí es una de ellas es el triunfo que puede darse para Andrés Manuel si el presidente Trump con una orden ejecutiva aprueba darle la ciudadanía a 700 mil greeners mira eso solo vino habrá valido la pena de la visita del presidente de Andrés Manuel dijo que sí dijo que sí que iba a estar revisando a cada uno para ver si la daba y eso yo creo que es muy importante y ese es un logro del observador claro obviamente aquí todo es muy profundo me das te doy me ganas gano oye no vas a pedir que venga Trump como presidente a México no enloquizcamos tú recordarás que eso lo sabes tú mejor que tú que nadie lo sabe mejor que tú ¿qué hacían los presidentes electos en México? lo primero que era era ir a Washington pero inmediatamente inmediatamente les tronaban los dedos de inmediato no iban aquí por ejemplo ya de su comparación por decir bueno hay dos locos ahí uno de Irán otro con su pareja yo no quiero meter a eso en lo que vieron que Trump amenazó a Andrés Manuel ¿cuál amenaza? es que es tabasqueño tú lo sabes a un tabasqueño no se le amenaza mira yo decía que todo el mundo pensaba que iba un borreguito y yo decía se van a encontrar dos presidentes frente frente a frente oye cada uno con su bat claro y luego viste el bat que le regaló a Trump ¿no? sí poca gente ha hablado de ese bat no están todas las motos exacto pero José Tiki es de la artesanía mexicana sí precioso tener un presidente imagínate con un bat pero Trump no es de fútbol bueno no es más fútbol no es más fútbol no es más fútbol no es más fútbol que él quería cazar que iba pero espérame espérame que sabes mucho de fútbol americano que a Wevke la quería cazar con este famoso de 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 los 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 etcétera bueno oye pero mira lo que le regaló Trump mira lo que le regaló Trump a López Obrador le regaló una jaula y luego y luego viene el segundo punto que yo quería abordar que es la doctrina estrada es decir México tiene que tener excelentes relaciones yo diría más que excelentes óptimas relaciones con Estados Unidos por muchas razones mira de ahí es donde aplicas la doctrina estrada perdón perdón que me interrumpa perdón que me interrumpa eso no nos importa a nosotros perdón que te interrumpa en la elección de Estados Unidos perdón que te interrumpa ellos decidan pero el presidente en turno nuestro presidente debe tratarlo y no entrar al jueguito de republicanos demócratas y ahí es donde viene la parte fundamental que muchos se les olvida mira en la cuestión de la importancia de los mexicanos desgraciadamente nos hemos vuelto muy dependientes de nuestros hermanos mexicanos que viven allá que ya dice ya han manejado las cifras el embajador de Landau manejó que hay 60 millones de mexicanos muchos dicen ¿por qué esta discrepancia? por los ilegales claro es decir yo siempre manejé que habían alrededor de 55 millones tomando en cuenta lo que maneja la oficina del centro que da bien hace mucha trampa y luego los ilegales que ahorita no los cuentan me llamó la atención que el embajador hablaba de 60 millones oye Nino súmale 60 más los casi 103 que somos los mexicanos de aquí estamos hablando de casi 200 millones estás hablando la primera el primer segmento demográfico de ese concepto llamado Norteamérica entre Canadá Estados Unidos y México Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes Canadá anda en 30 nosotros andamos en 130 aprox etcétera oye la primera etnia demográfica yo por eso siempre estuve a favor del concepto de la unión no bueno sí norteamericana integral pero con todo y mexicanos desgraciadamente el nafta son acuerdos pero sin mexicanos ¿cuánto tanto Canadá y Estados Unidos tienen entre ellos libre paso de personas y con México lo tienen en forma unilateral? oye te quiero preguntar dos cosas bueno aquí lo que cuantificamos perfectamente son los 37 mil millones de dólares que recibimos de los Estados Unidos a través de mexicanos que mandan a sus familias anualmente y que es la primera entrada de dinero pero la pregunta es doctrina estrada ¿es vigente después de 1930 o hay que actualizarla o hay que modificarla o hay que continuar con ella? mira la doctrina estrada acuerda de que había dicho el grupo de soros en México los globalistas que no sirve para nada la doctrina estrada mira por algo se hizo la doctrina estrada después de que perdimos la mitad del territorio perdimos otro tanto etcétera si hay que actualizarla dentro de este concepto regional que se llama Norteamérica eso es lo que hay que entender mira ¿por qué? porque el mundo hoy está no es lo mismo la época de Salinas que firma el NAFTA después de haber hecho de haberse robado la elección que lo obligaron ahí sí lo obligaron con papá Bush entonces que hoy hoy mira tenemos que manejar uno tiene que tener muy claro a dónde va el mundo el mundo está en la desglobalización ¿ya qué va? está yendo a regionalismos Andrés le apostó a eso hay que reconocerlo no le podemos apostar a Centroamérica que son nuestros hermanos ni Latinoamérica los están matando entre sí ya ni un ratito y reconoce sus latinos es la primera potencia de Latinoamérica ahí el concepto Latinoamérica también habría que hacerlo de otra manera Centroamérica lamentablemente está muy mal Chiapas es lo que más te parece de nuestro país a Centroamérica porque así lo han dejado pero ahí ya concluyendo con tu pregunta sería la doctrina estrada acoplada a este nuevo concepto de norteamérica ¿y por qué razón? porque tenemos estos 50 60 millones de mexicanos sí que son las cocas que vamos a ser la primera etnia en Estados Unidos de minoría en 20 años ya de por sí ahora si tú ves bien la situación yo me dedico mucho a esa cuestión demográfica que últimamente me ha dado por la demografía porque veo la dinámica de los países de hoy los mexicanos en Estados Unidos tenemos casi la misma proporción que los llamados ahí black así les llaman que no les gusta traducirlo vamos a ser respetuosos y vamos a decir afroestadunidenses oye se dice fácil ahora se pierde de vista que 18.5% de los llamados latinos a mí no me gusta este terminado porque no es nuestro que está peor 18.5% son latinos pero de los cuales 65% son mexicanos y por qué yo estoy en contra de esta dicotomía no me gusta por una razón porque la historia de los mexicanos con Estados Unidos es totalmente diferente a la que tienen los centroamericanos no es lo mismo los latinos de Florida de cómo votan votan republicano están a favor de la agenda en contra de Cuba y de Venezuela son otros latinos y luego hay que dar algo más importante que he estado estudiando Nino ojalá sirva para el análisis y el debate con tus radioescuchas la otra cuestión la cuestión religiosa de ver que en Estados Unidos estamos la mayoría de los mexicanos son guadalupanos católicos que tú sabes que no es lo mismo ser católico que ser guadalupano el guadalupano mexicano es la representa el sincretismo de nuestra diosa del Olimpo Tonantzin diosa azteca con la virgen que viene del Vaticano eso no lo tienen nuestros hermanos centroamericanos y si te vas lo tapón y revisas la revisión de los centroamericanos la mayoría hoy son protestantes incluso manejan la agenda llamada del Christian que se llama el evangelismo sionista y hay que tener mucho cuidado yo creo que nuestros hermanos mexicanos allá está faltando un liderazgo después de la época de aquel famoso César Chávez un liderazgo rural pero era pero existía pero estaba los mexicanos tienen que aprovechar la visita del presidente López Obrador y posicionarse como lo que son una gran minoría la primera minoría étnica de Estados Unidos bueno contigo se aprende yo te agradezco mucho no porque a uno se pone a estudiar ni no entonces a mi me vienen ahí ahora otra cosa que quiero aportar por favor los que están diciendo es que la visita de Andrés si gana va y que ni como va ahorita arriba en la 15 puntos 14 puntos ergo le van a ya sabes aquí le van a hacer papi tranquilos tranquilos hay que aceptando sin conceder suponiendo que gane Biden Biden no se puede atrever a luchar contra esta minoría la primera minoría étnica de Estados Unidos si no pueden con Black Lives Matter sabes cuando van a poder con Mexican Lives Matter si never oye mira que no estén jugando son relaciones de Estado no son pleitos de cantina o es una batalla de boxe entre Pacquiao y Canelo que les pasa oye de veras me lamento mucho el nivel tan cavernícola de los pseudo análisis que se han hecho en relación a la visita hay que verla con otros ojos o hay que verla con el prisma del que me que conce que a mi no me gusta pero yo soy disciplinado tengo que entender imagínate tú crees que Marcelo y Andrés no saben cómo van las encuestas en Estados Unidos pregunta tonta si la sacó el millón por favor la sacó Reuters si la sacó Gallo todo el mundo imagínate si es lo primero que le dan a Andrés y a Marcelo cómo va la encuesta en Estados Unidos crees que no obviamente se corren riesgos estás viendo a visitar no no se corren pero te voy a platicar por qué entrada esa es tu salvación no te pierdes que se esté gobernando yo voy y lo visito y aquí el marco de referencia es el TN ahora yo creo que la parte más importante es la que no se ha manejado en público que es en lo de rápido y furioso pero espérame espérame antes antes a ver Alfredo si gana Joe Biden va a ser el presidente de los Estados Unidos de América si gana Donald Trump va a ser el presidente de los Estados Unidos de América o sea para los dos no hay simpatiosas y a los mexicanos ellos tienen intereses no amigos así es así es a ver a ver lo de verdad es nervioso ustedes aquí enloquecen no es que si pierde este Trump le van a ya sabes que eso es de risa eso es más supongamos que sí que lo quiera hacer Biden no puede tener un problema no puede el deudo de los demócratas es California el primer estado electoral con cincuenta y cinco votos lo tienen los mexicanos si es un feudo es un feudo demócrata los mexicanos han votado siempre pro demócrata así es es cierto ¿no tenia ahorita la anécdota de Marcelo y de Andrés en California? no si Marcelo lanzando sus tweets en contra de Trump y Andrés cuando fue a apoyar a Obama bueno pero esperame es que Marcelo hizo campaña para Hillary si es cierto hay que reconocerlo pero es tan hábil Marcelo que tú sabes que él es cuater de los Giuliani si ah pues fue que lo trajo aquí a México ¿cómo? él trajo a México a Giuliani ahí con mi amigo Alberto Sama ándale si yo hasta te digo cuánto costó pero que lo pagaron los empresarios dicen no, no fue alberto de la parte la pagó alberto bueno tiene mucho que ver bueno mira aquí a lo que voy es esto ahí Marcelo muy hábil y bueno ya perdí aquí ¿no? y tú sabes que aquel se las cobra son pues vengativo es su naturaleza entonces muy hábil ya reconoció con Hillary que tú lo sabes que la verdad es el que le organiza toda su defensa del impeachment de la administración si bueno oye Alfredo ¿quieres algo más? Alfredo tengo que ir a corte a fuerza oye Alfredo ya te voy a estar molestando más seguido porque no sabes cómo se nos fue el rating para arriba ¿sabes por qué? ya me di cuenta cómo tengo rating no oye no espérate déjame platicarte déjame platicarte aguántame el corte sí pero déjame platicarte ¿sabes por qué tengo rating? a ver porque me quedé callado ¿cómo? me quedé callado ah gracias por subirme el rating no hay que like no bueno aquí este mira el público no es tonto la audiencia sabe quien escucha quien no quien desinforma yo creo que ahora es más difícil para cualquier comunicador salir a ver no es más sencillo es mucho más fácil es mucho más fácil es mucho más sencillo tenemos libertad de expresión desde que llegó López Obrador antes tenemos un capabocas y ahora tenemos cubrebocas claro en eso sí pero me refiero a la interacción con el público ah eso sí el público te reclama y lo hace bien sí está padre oye por qué no me está aguantando que a mí este cuate me mienta o me interforma sí sí o hable mal de mí no me dé derecho de réplica sí que me hace maravilloso la etapa que estamos porque esto nos hace a todos más responsables y tenemos que estudiar y analizar más bueno abrazote mi querido Nino te mando un abrazo y te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada telefónica al contrario mucho gusto en saludarte hasta luego Alfredo Javier bueno pues todos aprendimos aguantame el corte no ya vamos a un corte escuche estas recomendaciones regresaremos a y usted ¿qué opina? escuchas Radio Chapultepec en el 560 de amplitud modulada mojar enjabonar frotar 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 enjuagar y secar ¿ya te lavaste las manos? pero si están limpias aunque parezcan limpias hay que lavarlas con ello evitas enfermedades respiratorias virus y bacterias 5 de 5 mojar enjabonar frotar 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 enjuagarice cal lávate las manos frecuentemente quédate en casa instituto mexicano del seguro social gobierno de México ¿y usted qué opina? en Radio Chapultepec durante esta pandemia y después de ella el mundo necesitará la democracia para vivir en paz las niñas niños y adolescentes de hoy serán las y los adultos del futuro ofrecer los valores democráticos significa poner el futuro en buenas manos consulta en INE consulta en INE.mx videos y libros gratuitos para desarrollar su cultura cívica y valores democráticos la democracia y la participación empiezan en casa contamos todas contamos todos INE Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19 la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo en México las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo aunque estés en casa no estás sola si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo habla con una amiga o vecina acuerda en un código de alerta prepara una mochila de emergencia llama al 911 Iniciativa Spotlight programa puesto en marcha por la Unión Europea y las Naciones Unidas en alianza con el gobierno de México la CNDH llega a 30 años y se propone un cambio de fondo con el objetivo de ser más eficaz en la defensa y protección de los derechos humanos y así transformarse en una auténtica defensora del pueblo es momento de reivindicar y dar una nueva dirección a la CNDH para dejar la simulación y actuar en favor de la defensa y protección de los derechos humanos con la austeridad que exige el momento que vivimos en México Comisión Nacional de los Derechos Humanos 30 años defendemos al pueblo en el 560 AM en el 560 AM transmitiendo desde Paseo Las Palmas número 751 noveno piso Colonia Lomas de Chapultepec desde el Corporativo Balanzi tal y como usted lo pidió regresa Nino Canún y usted ¿qué opina? escúchelo de lunes a viernes a la 1 PM por Radio Chapultepec 560 AM mi nombre es Nino Canún y usted ¿qué opina? con Nino Canún escuchas Radio Chapultepec en el 560 de amplitud modulada si 10 escalones logran vencerte si un par de metros son un problema si te sientes atado para moverte en el Issste atendemos la prevención y regresión del sobrepeso y la obesidad con un equipo compuesto por nutriólogos activadores físicos y planes diseñados para ti acércate a tu clínica e infórmate del programa Precio juntos por un México más saludable no te rindas ante la obesidad el Issste está contigo Gobierno de México Las y los diputados seguimos trabajando para buscar soluciones ante la emergencia sanitaria realizamos conversatorios y foros junto con autoridades empresarios y sociedad civil nos reunimos en comisiones presentamos iniciativas de ley y puntos de acuerdo entregamos 125 millones de pesos para apoyar con 400 mil kits de protección a médicos residentes del sector salud unidos vamos a salir adelante cámaras de diputados legislatura de la paridad de género en qué fase se encuentra el desarrollo de vacunas contra el COVID-19 cómo nos vacunamos y curamos en salud contra las inferencias en nuestra vida Marisol Gassé en la hora nacional hablaremos acerca de vacunas y cooperación científica con la doctora e investigadora Esther Orozco así es Pepe Gordon y en la música conversaremos con la cantante y compositora Patti Cantú nos escuchamos este domingo en la hora nacional crecer en el conocimiento volar con la imaginación esta es una producción de la subsecretaría de gobierno de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México continúe con Nino Canún y usted ¿qué opina? bueno pues los mensajes son felicitaciones felicitaciones programón dice desde Oklahoma Nicolás Rodríguez Luis Hernández queremos una mesa Nino Jalife Gibran Bendieta y Nino quita a Jalife y pone a Valderraba me encantó la opinión de Jalife yo vivo en Arizona y siempre es importante escuchar esos comentarios Jorge Escobar saludos a Nino y a Jalife Nino ponjón ponjón saludos Nino la entrevista me ha seguido a Jalife es una estrella me cuesta mucho trabajo que acepte Magda Domínguez ¿qué diferencia Nino en el patiño? que interviene eso lo hace ay no es buenísimo perdóname pero el Valderraba también es buenísimo Tuxtla Gutiérrez ¿dónde podré escucharlo en radio? pues si le pones la aplicación AP porque aquí 360 nada más escucha en la Ciudad de México y si no pues a través de Facebook con nosotros pero la de AP sí puedes escucharlo con la aplicación totalmente de acuerdo ya no globalización sino fortalecimiento de regionalismos saludos Nino te escuchamos desde el Istmo dice Norberto Jenny Arias solo por Face te puedo gracias gracias este Carmen salúrame al maestro Jalip es un lujo sí verdad es un lujo y es un gran geopolítico ¿sabes también qué pasa? así como tú dices aprendo mucho este es muy sencillo en su terminología no usa tecnicismos y eso permite que tú puedas comprenderlo igual que yo que gusta saludarte y vete al aire me gusta ver cómo regresaste a hacer lo que te gusta dice José Manuel Verónica Rojas está viendo el video Martín Pagardo un lujo tener a Jalipe mucho éxito Nino es mucho más creíble Valderrabano que Jalipe Nino pensé que ya no te alcanzaba pero ya llegué Tomás que bueno aquí estábamos esperándote Operación Zapiro me encanta ese tema mira ese tema yo no sé cuántos se van a ir a la cárcel pero la Operación Zapiro el nombre no sé quién lo eligió si Luis de Garay si Mario Pablo Beltrón es porque es con ese de Sonora y él domina Sonora maneja Sonora controla Sonora y a propósito de Sonora no vamos a tener a Durazo durante una semana no sé si arreglando su pre-campaña a la gubernatura donde seguramente va a estar es en Sonora que nos metan a la cárcel Nino gusta saludarte es un placer escucharte desde Pontana, Caliponia se te quiere José Luis de la Paz buenas tardes Nino Julieta te mando besos Alejandro Montiel saludos desde Pachuca, Hidalgo Alejandro este Clau saludos bueno pues muchos saludos muchos saludos muchas gracias yo uso la APT Tuning o Radio México Nino Javier Vázquez para los que quieran escucharte en otro lado es 560 de AM saludos Nino desde el Estado de México saludos Nino desde Mérida saludos Pachuca y usted que opina con Nino Canún dice Fernando Vázquez bueno ya está ya está vamos a vamos ahorita a llevar a al joven Valderrábano bueno oiga hay mucha información pero mucha mucha información esto de César Duarte usó a un contratista para llevarse millones desde antes ¿qué le pasó? él sabía que estaban robando porque cuando inicia Luis Fidegaray le empieza a mandar 250 millones de pesos para robárselos y entonces dijo ¿por qué no me llevo este dinero a Miami? y la mejor forma para llevarse ese dinero a Miami era con su contratista pues preferido con su contratista con el que hacía los grandes negocios al que le daba los grandes contratos y se los adjudicaba y no los licitaba entonces también viene lo de las famosas las casas las propiedades 50 propiedades a ver pero 50 propiedades ¿para qué? aquí están algunas de ellas y bueno están las fotografías además fíjense está en el Paso Texas una otra está en Sonny Park otra está en en Río Grande otra en Tierra Roma en el Paso Texas otra es en Miami Beach y otra más en Miami bueno ahí están pero bastantes ya está ya está Valderrábano joven Valderrábano ¿cómo estás? hola ¿qué dice Lino? pues aquí viendo rápido y furioso viendo que Duarte se robaba el dinero antes se lo enviaba a Miami y ya le agarraron todo su dinero pues sí imagínate que empezó vendiendo carros usados todo eso pues todas las propiedades que llegó a tener y pues ojalá ojalá que pues ya lo metan al bote se quede en el bote le quiten todas las propiedades que se de las que se hizo de una manera ilícita y que pues diga quiénes son los socios quiénes lo consintieron quiénes protegieron sus operaciones y a dónde fue a parar todo este dinero para que pues si se va a desempolvar todo pues adelante adelante alberto 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 nunca vendió coches usados nunca vendió coches semi nuevos vendió coches chocolates cuando era joven él se dedicaba a vender coches chocolates y para introducirlos a chihuahua y empezar a robar igual que Paco Gil Díaz te acuerdas de Paco Gil Díaz el que fue el que fue subsecretario de Hacienda con Pedro Aspe en los tiempos de Salinas y después fue secretario de Hacienda con Vicente Fox así es efectivamente ese también se dedicó y se ha dedicado todo el tiempo a la venta de coches chocolates y ahorita su hijo está escondido porque lo están buscando por delincuente su hijo es Paco Gil White ah Paco Gil White si me acuerdo si es un chavo que estaba en Oceanografía ahí robaron a manos llenas a través de Banamex lavaban el dinero y eso le costó el trabajo a Medina Mora que en paz descanse Medina Mora el que era presidente de Banamex no Medina Mora el ministro de la Suprema Corte de Justicia porque no son parientes así es así es efectivamente una situación de Oceanografía que pues ya nomás que metieron a la cárcel a más dos años ya con ahí pensaron que ya se había canado todo pero pues las investigaciones ya no continuaron pero Armando Yáñez era el prestanombre será empleado de Paco Gil Díaz la rata claro exactamente muchas propiedades también que no han sacado allá en Ciudad del Carmen Campeche que tienen también muchas cosas allá y no, no, no una de dinero que hicieron que hicieron y no que desafortunadamente pues dejan el mal ejemplo pero pues ahí están ojalá estos también los ahí lo tenía eso lo hacía Camilo Mourinho Camilo Mourinho manejaba esto y a Lito Muñoz el presidente del PRI era el que les cargaba el portafolio cuando era panista fíjate fíjate todo lo que se viene desempolvando todo lo que se viene enterándose en un onino pero pues hasta ahí se queda digo qué va a pasar se necesita hacer más la aplicación de justicia más la persecución de estos delincuentes llamados de cuello blanco y pues ya los encargados de de llevar a cabo esto pues ya mejor están viendo otras cosas están peleando entre ellos ya a veces están peleando entre pues el fiscal general de la república Alejandro Germanero Santiago Nieto pues que ya no le quitan los sueños a Alfonso Durazo de tirar la talla en la materia de seguridad y que ya para Sonora digo aquí tienen mucha responsabilidad en eso y mucho trabajo que hacer para eso se les los los eligieron no bueno a Durazo lo eligieron como senador pero lo llevaron a formar parte del gabinete entonces pues debe de resolver tantas cosas que hay en el país que no se han resuelto definitivamente pues el país está en una situación de inseguridad y qué decir de la pandemia del coronavirus pero espérate ahorita pasamos a la pandemia a ver Valterraban ahorita pasamos a la pandemia ahorita sigues pero mira yo no estoy de acuerdo con que Durazo haya aceptado ese cargo porque es un magnífico político pero de policía no sabe nada no sé para qué lo aceptó va a ser un buen gobernador ahora que gane Sonora y que por primera vez le quite el feudo a Manlio Fabio Beltrones que siempre impone a su gente así es pues eso está hay que verlo hay que ver cómo va a ser la maquinación qué tipo de máquina van a meter allá en Sonora porque pues no no hay no hay mucho convencimiento de la población por parte de Alfonso Uderazo claro ahorita ahorita las casas encuestadoras están volviendo a ganar billete como cuando lo ganaban con el PRI o con el PAN cuando fueron gobiernos ahorita a ver te pago ponme arriba ponme que llevo más de 20 puntos arriba pero pues el sentido de la población es otro o sea se ve a la población más despierta mucho más concientizada y desafortunadamente mucho más molesta por muchas cosas que están sucediendo oye pero Mano es un hombre muy poderoso inmensamente rico pero rico porque tiene medios de comunicación que compró no sabes compró muchas cosas bueno tiene todo menos popularidad menos credibilidad y ha venido a menos con todo lo que es la operación Sapiro que sacó exactamente cómo se robaban el dinero el Luis Videgaray César Duarte el Luis Videgaray Gidio Torrecantú el Luis Videgaray y hasta tu cuate tu amigo este cómo se llama este cuate que es pederasta con el que lo llevas muy bien Carmen Nacif no le saques que tú ibas a las fiestas que tú ibas a sus fiestas con él no te hagas el fiel Ávila Villegas lo descubrió dónde está Lidia Cacho dice que no es cierto que Germán ni hizo nada Erubiel Ávila Villegas que es con el que te divertió Ay Erubiel no se cuate ni López bueno ya está diciendo que va a rescatar Ecatepec el año que viene digo no a rescatarlo de dónde pues si ya robó a ver cuántos años robó ahí seis y seis de gobernador doce no Friegues si no 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 Erubiel no definitivamente no eh no no o quién sabe ya a lo mejor ya está haciendo los amarres ahí o algo por el estilo pero o a lo mejor quiere que alguien le haga caso que alguien lo pede porque tampoco en el Senado ni sus compañeros de bancada le hacen caso le hacen el feo ¿verdad? le hacen el feo porque es pederasta no por otra cosa sí no 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 pero Erubiel no digo de verdad como gobernador fue muy muy gris su paso por el Estado de México muy gris y más que nada pues que tenía que responder a pues a los consejos de del señor Onésimo ¿no? porque pues él fue el que luchó Onésimo se peda eligió que él fuera el gobernador del Estado de México ¿no? sí y además le puso ahí al otro pederasta a Pepe Manzur Pepe Manzur el secretario general de gobierno entonces llegabas ahí a la gobernatura y que usted iba como en feria bueno si eras niño no hicieron nada ¿eh? no robaron eso nada más es llevarse todo el billete y hasta ahí no sé qué si quieren creer que aún tienen credibilidad estos cuatro ¿a dónde está Pepe Manzur? ¿a dónde está? Pepe Manzur ya no he sabido nada de él el otro día lo vi no sé qué creo que había cargado portafolios porque el otro día lo vi ahí en el Senado cuando todavía estaban las actividades normales antes de la pandemia y fue a ver a erudir pero hasta ahí nadie lo pelaba se metió ahí como hijo de vecino ¿y que de qué color llevaba el cabello color zanahoria? este yo es que se corta el cabello así no que se lo pintaba ¿no? se lo pintaba color zanahoria sí sí así sí pero pues no digo ¿cuántos Mustangs a ver ¿cuántos Mustangs tienes tú? ¿cuántos? ¿coches Mustangs? no pues ninguno usted tenía 75 pues entonces no, no son niveles diferentes tú eres un pobre diablo no pues imagínate que nos estamos quedando uno sigue como pobre diablo sí no no, no, no no se ve una una mejora económica no creo que los cuatro años que vienen ¿no? pero pues se ve que no votaste por López Obrador votaste por José Antonio Meade por mí que fíjate que tenía buenos proyectos económicos José Antonio a mí lo reconozco pero pues no no quisieron que fuera él ¿quién no quiso? pues yo creo que aquí el sistema no el pueblo de México dijo basta de rateros yo sigo bueno dicen que no, no crea que en ese dicho es el mito genial de los 30 millones de personas pero pues ya está en el poder ya está en el poder el señor López Obrador en el gobierno pero pues yo estoy viendo que si votaron 30 millones de personas hay una deserción impresionante impresionante ¿quién va a ser candidato a la presidencia de la república por el PRI y viene y viene Claudia viene Alfredo del Mazo uy qué padre que Alfredo del Mazo fuera presidente de la república pues no habíamos nada pues hay bueno estaríamos confinados todos él siempre está confinado desde que tomó posesión y eso que no había pandemia que no había pandemia pero aquí viene está entre los entre los favoritos está Píata Alfredo del Mazo Omar Pallá y Osorio Chol pero los dos son de Hidalgo y Claudia es de Mario Pabllo Beltrón es de Sonora oh pero bueno no hay nadie de Vitegaray ni de oye del Mazo es de de Peña ¿verdad? pues sí sí son primos son primos octavo octavo en algún grado Peña Nieto que quizás donde anda de verdad que ya debería haber dado la cara no nomás imagínate qué curioso ¿no? Peña Nieto mostrando sus dotes de bailarín y se sabe oye es cierto a ver espérate espérame espérame es cierto yo no me había percatado los dos han salido de bailarines pero le voy más al gordo el gordo duarte se mueve y yo digo se va a caer se va a caer se va a caer y el otro es como medio wey y la chava lo jalaba y le hacía y el otro esto es bailando por un sueño ¿están bailando con quién? bailando por un sueño ay no seas payas oye la que le fue mal en la encuesta es a Olga Sánchez Cordero sale con 2.8 ajá fíjate la Secretaría de Gobernación que se corta mucho la transmisión dice Plácido el juego que hacen con esta encuesta a ver espérate espérate que se está cortando la transmisión es lógico que saquen empiecen el juego pero yo pienso que ya no son los tiempos de antes los tiempos de antes que sacaban encuestas encuestas y bueno digo si de verdad se va a respetar el voto ciudadano como se respetó en el 2018 yo creo que muchas cosas van a dar la sorpresa de verdad o sea digo yo por eso el que insiste es el que está colgado ahorita ya de la brochita Alfonso Ramírez Cuellar él sigue ofreciendo que van a hacer las 15 gubernaturas van a tener van a arrollar en la cámara diputados presidencias municipales congresos estatales pero pues otra cosa es el sentir a ver dime que gubernatura puedes ganar con tus amiguitos del PRI pues es que mira no es tanto que vaya el PRI solo tiene que tiene que haber alianzas un ejemplo que se está dando en Michoacán el que va supuestamente arriba en las encuestas por Morena es Cristóbal Larias y que crees el pasado fin de semana hubo un conclave morenista donde no invitaron a Cristóbal Larias y están impulsando la candidatura de otra persona no se acuerdo de su nombre imagínate ellos mismos se están dando los balazos ya empezaron las avaricias en las tribus morenistas quien va a ser la presidenta de Morena la señora Berta Luján y si no se a ver y si no sale la elección en septiembre quien va a ser el presidente quien podría ser el presidente Ramírez Cuellar pues si ya ves que ya pidieron permiso a la secretaría de salud para hacer su conclave o sea este conclave sale y no porque sale o sea digo es el partido en el poder o sea que tiene que salir a ver donde está donde está J.Cole no se donde anda J.Cole donde anda la señora Citlaly y hay averiguaciones contra ella no se presentó así como con César Duarte con Lozoya también no se si haya investigaciones con la señora J.Cole que también yo creo que se atascó con la de verdad digo pero no perdóname J.Cole o Citlaly no yo la voy a depender se atascó nomás se robó 395 tus cuates se robaron miles de millones el Peña y el Videgaray se robaron todo y tú los defiendes mucho porque eres un chayotero no que los metan al bote al Peña a Videgaray imagínate todo lo que nos dejaron si necesitan que estén en la cárcel por favor y cuando están en la cárcel si los meten a la cárcel ya recuperas tu dinero o que no es lo que te digo fíjate es lo que te digo si metiendo a la cárcel a Peña a Videgaray a César Duarte yo voy a tener por ejemplo una de las vaquitas que tenía César Duarte claro que no no va a dar nada pero es el gusto mediático el gusto cuando detuvieron a la maestra el vestero y así todo bien espectacular y ya cayó ¿Quién la detuvo? ¿Lo de la maestra? ¿Quién la detuvo? ¿Quién la detuvo? Ah pues la detuvieron allá en el estado de México ¿Pero quién fue? En la administración de Peña Nieto ¿Quién fue el que dio las órdenes? ¿Quién es el que hizo los operativos? Uno en Guadalajara y otro en Toluca Ah pues estaba Murillo Karam Ese tiene que irse a la cárcel ¿Viste la tortura? ¿Ya te metiste a ver el video? Pues ya vi pero ¿sabes qué? Hay cosas muy interesantes que están arrojando las investigaciones Pero el video lo presentó apenas Televisa nada más que no se escucha muy bien y entonces tienes que estar muy pendiente de lo que va diciendo el cepillo pero el que lo está torturando es Tomás Tomás Herón Sí Sí Y entonces el torturador el que daba las instrucciones es Murillo Karam es el responsable y culpable de que nunca se supiera la verdad la verdadera verdad Eso sí eso sí de verdad te digo se echaron una bronca que ni les correspondía era la bronca entre grupos de la delincuencia organizada y estos muros se le echaron solititos Pero es que Murillo no sé para qué se metió si no era de la bronca y mira que Murillo es un delincuente inteligente de delincuencia organizada de la filtración que hay de estos grupos de delincuencia organizada en los policías imagínate los policías de Cocura los policías de Huitzuco los policías de Iguala todos infiltrados por el crimen organizado pues claro que sacaron esta tragedia de una manera atroz de una manera repugnante pero este señor Peña Nieto que venía de una gira internacional que le habían dado el mote del estadista mundial pues no se quiso este manchar las manos y míralo y con toda su recua con Murillo tocaran con Tomás Serrón con todos ahí están oye oye te falta uno para la cárcel ¿Quién será? Ángel Eladio Aguirre Rive ¡Ah claro! Desde el principio se manejaba el Ángel Eladio Aguirre desapareció a los tres meses con la pareja formada por José Luis Abarca y su esposa así es las reuniones que tenían con el señor gobernador así es y también yo creo que necesitan también mandar nada más a declarar no como invitado sino para declarar a los chuchos a Zambrano pero Zambrano dice que ahí no le dieron los dos millones de pesos Bloomberg en el financiero le da la nota principal fíjate sí métete métete al financiero y busca en la hemeroteca y vas a encontrar Zambrano cobró dos millones de pesos a los Abarca y ¿sabes por qué les cobró dos millones de pesos? porque él se dedicaba a vender bisutería entonces dijo este güey no va a ganar y yo me clavo dos millones ah claro bueno detrás de la como decía las investigaciones pues estaba lavado de dinero el crimen organizado allá en esa zona de Iguala los hermanos los hermanos de ella sí los hermanos de la señora claro efectivamente y bueno a ver si aquí a rato también no sale en las averiguaciones te acuerdas que los pegaron en Iztapalapa a lo mejor ahí los tenían recluidos por mucho tiempo y ya cuando llegó el momento de hacer el mensaje mediático pues imagínate ¿no? que fue un operativo y que quién sabe qué y ya los detuvieron oye ¿vives aquí en la Ciudad de México o en Toluca? no estamos aquí en la Ciudad de México en la Colonia estamos aquí cerca del Monumento a la Revolución ¿en qué Colonia? ¿qué cerca de dónde? esta Colonia es centro ¿no? ya creo que es centro aquí bueno entonces ¿qué día te toca? porque ya va a ser por Colonia ah sí oh pues imagínate a mí yo como voy a ser de los últimos por Valderraba no ve chica ¿ales con ve chica? pues sí por mi apellido Valderraba yo pensaba que Valde era así como una como una cubeta Valde con ve grande pero sí y Rábano bueno pues a ver es una composición medio rara ¿no? Valde Rábano ¿Vale Rábano? sí fíjate fíjate que el ya desaparecido y gran tribuno gran político don Gabriel Jiménez Remus Belpán comentábamos hace mucho tiempo desde el Senado que mi apellido podría ser un apellido compuesto porque él una vez allá en España escuchó mi apellido pero hace tiempo ¿no? pero digo no sé si sea de allá de España porque mi apellido viene de allá de Veracruz oye pero entonces tú también eres español o como Fox porque es una mamá nación no es una mamá nación no espérame su mamá sí nación es español ahora sí ya ni habla ¿verdad? oye pero entonces tú también eres gachupí porque fíjate todo les da por ser españoles ¿de dónde eres tú? pues yo me apellido este Tlacuayat casi no sé cómo y este pero mis abuelos eran españoles no, no yo sí soy orgulloso de ser mexicano Nino de haber nacido no, pero a lo mejor tus raíces están en España ¿por qué no te largas? no dejan entrar a España por el COVID no dejan entrar a los mexicanos Nino sí, es verdad bueno, ¿estás a favor de Gatell o en contra de Gatell? yo creo que Gatell ya debe de irse Nino ya este ya si no el actual secretario de salud del señor del consejo si ya de verdad tampoco lo puede pues que pongan una persona más capaz hay mucha mucha gente capaz a ver dime quién Narro Narro es bueno para el dinero no, pero Narro ¿para qué? para ganar dinero güey Narro no no, no, no hay personas muy capacitadas que pueden hacerse a ver dime uno bueno, dime uno pues es que ahorita necesito revisar este pues quiénes están en la en la fila oye si no no es tortillería güey como que a ver quiénes están en la fila a ver el que está en la cola de las tortillas sí sí es cierto Nino entonces hay que ver digo ya Gatell ya pasó su momento de rockstar ya no sabe ni qué decir este hombre ya no saca ni la curva ya mejor saca otras cosas es que los gobernadores hacen lo que se les da la gana sí eso sí del mazo se la pasa haciendo comerciales Murat diciendo que todo está bien este Cuitlago García diciendo y confundiendo al hijo del presidente y dice ay perdón 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 fíjate que Cuitlago García tiene al estado de Veracruz y no de verdad yo no sé por qué dicen que en otros estados sí la delincuencia y la inseguridad está desatada pero el estado de Veracruz sigue el baño de sangre de verdad qué lamentable es esto pero dicen que le gusta andar en la fiesta a Cuitlago García ¿en qué fiesta? y a su secretario de gobierno este Eric que lo corrieron de allá por corrupto de Baja California que es el que está haciendo ahí todos sus manejos ahí en Veracruz el secretario de gobierno mañana mañana te levantes temprano y te vas a la mañanera y le dices señor presidente vengo a declarar y empiezas a hablar ¿de qué te ríes? me van a mandar con Ingers Manero o con no sea la fiscalía no, el presidente te va a decir tienes razón tienes razón oye a lo mejor te da una ah no porque eras chayotero de peña no los chayoteros de peña no pueden entrar ahí oye ya viste la revista Proceso a lo mejor así ya llega Lozoya con eso de que pues van a estar atentos a la gira que va a realizar el señor López Obrador allá a Colima Guanajuato pues vamos a ver claro qué sorpresa nos tiene en esta semana ¿ya viste la revista Proceso? no en la portada viene tu jefe que es un delincuente tiene la fotografía Peña ah bueno claro claro imagínate ¿pero no has visto Proceso? bueno es que Monreal no lo compra o qué ¿no trabajas con él en el Senado? no dile a Monreal que compre en la carrera que están llevando los aspirantes de Morena para el 2024 pues ya va a hacerlo creo que se le despegó se llevó en primer lugar ya se le despegó a Monreal ¿quién sabe qué qué vaya a buscar después? ¿qué vas a hacer? porque era tu gallo no digo ahí bueno como se le despegó en turno pues vamos a ver qué dice el gran elector pero pues ahí tienen que demostrar quién puede este pues llevar todo esto a buen puerto ¿no? pero hay que ver quiénes son los candidatos fuertes Marcelo pues tiene su pasado perista más negociador porque hay que acordar que ¿Monreal también? ¿quién? ¿Monreal era perista? bueno pero Monreal le ha estado fallando mucho ahorita te digo que está ahí toda la broca interna ahí en la fracción tú trabajas en el Senado te está huyendo Monreal y te va a quitar tu chayo no si está en un desastre ahí en las filas de Morena de verdad porque ya después ya el alto mando directamente desde el centro les llama a ver hagan esto pero Monreal creo que ya no está poniendo consolar ya están queriendo los del grupo por decir así que encabeza Martí Batres a poder hacer de la presidencia del Senado a partir del 1 de septiembre ese se llama revancha y venganza así es efectivamente bueno me dio mucho gusto conocerte adiós y nos vemos el próximo año ¿no? no, sí seguimos aquí seguimos dando plata y esperemos que esta semana a ver qué sorpresas más hay bueno te mando un abrazote igual espero que tenino buen día y buen inicio de semana para ti para todos gracias igual licenciado Alberto Valderrábano que se va a quedar sin su chayo por lo que dijo bueno dice Valderrábano que cambian a Gatell y ni un hombre sabe pues es que deberían de poner a a este a Pepe Narro José Narro sabe mucho dinero ah digo perdón no estamos hablando del virus ¿verdad? José Morales saludos Nina ¿quién está en la línea? Valderrábano llamada nefasta no Valderrábano no nefasto este ¿por qué Valderrábano ya no le dice fantasías a su presidente? ay 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 es que ya no está Peña la gente silvestre contra el tío Gatell ahora sí ay lástima que no está este Valderrábano mañana presentamos a Silvestre Gatell porque es de la vida silvestre Valderrábano aquí en Toluca todos los años que Peña le daba su chayote dice José Bermúdez pues si todo el mundo lo sabe a lo mejor todavía le siguen dando porque yo lo veo en unos coches maravillosos no se lleva bien con Monreal dice que él no va a votar por ellos un día Peña Nieto ¿cómo es posible que diga que él no se despierta pensando cómo robar a México? no, no, no ya se llevó todo ya adiós adiós se corta la transmisión Nino sí pero pues qué hago sí que se corta mucho o sea la mayoría me quieren cortar y no me he dado cuenta ¿qué contraste de entrevistados? uno chayotero y el otro jalipe el chayotero entonces Valderrábano no te metas con gate dice Silvia te mando un beso saludos desde Nueva York Sabina hola Nino también Kiko Vega robó mucho en Baja California no le hicieron nada lo de Kiko Vega no lo entiendo porque Kiko Vega no lo quieren los panistas y no lo quieren los priistas y no lo quieren los morenistas y no lo quiere el gobierno de la república y yo está en la cárcel no entiendo y después se sale de su casa deja escondidos 250 millones de dólares cash como decía Cedillo cash cash llegan hacen una visita revisan todo y los policías se encuentran 250 millones de dólares hay quienes dicen ya saben que aquí hay malas lenguas como la pregada que eran 500 millones de dólares pero ellos se entregaron 250 bueno algo es algo ¿no? porque se roban todo bueno voy a un corte voy a un corte y regreso en un momento regresaremos con Nino Canún ¿y usted qué opina? en Radio Chapultepec XEOC 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 escuchas Radio Chapultepec en el 560 AM en el 560 AM transmitiendo desde Paseo Las Palmas número 751 noveno piso Colonia Lomas de Chapultepec desde el Corporativo Balanzi y usted qué opina con Nino Canún escuchas Radio Chapultepec en el 560 de amplitud modulada son tiempos de contingencia hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano aliméntate de manera saludable limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas no fumes haz ejercicio convive con tu familia comparte las labores de la casa escucha música lee y juega con tus hijos para más información visita coronavirus.gov.mx y quédate en casa Gobierno de México en México está creciendo la esperanza un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad las propuestas y la alegría de nuestra gente estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar en cada ciudad en todas las regiones somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México vente a Morena la esperanza de México Juntos haremos historia Tal y como usted lo pidió regresa Nino Canún y usted ¿qué opina? escúchelo de lunes a viernes a la 1 pm por Radio Chapultepec 560 AM mi nombre es Nino Canún y usted ¿qué opina? con Nino Canún escuchas Radio Chapultepec en el 560 de amplitud modulada cuando las empresas compiten tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades yo voy con mi estilista de siempre porque me hace el corte más moderno yo prefiero venir a la peluquería más barata así que el cabello vuelve a crecer a mí me gusta la estética de la esquina porque me atienden rápido con competencia tú eliges un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE visita COFESE.mx el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá T-MEC marcará la ruta del futuro para México el Senado ratificó este acuerdo que nos integra con una de las áreas de libre comercio más grandes e importantes del mundo el T-MEC contiene disposiciones innovadoras como medidas anticorrupción mejores prácticas regulatorias comercio digital inclusión de pequeñas y medianas empresas protección del medio ambiente y derechos laborales trabajo, cooperación crecimiento y bienestar con el T-MEC Senado de la República cercanía y resultados Grupo Radio Digital presenta líneas editoriales dependerá del presidente de México Andrés Manuel López Obrador aceptar la propuesta de Víctor Manuel Toledo el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de nacionalizar el litio y crear una empresa productiva del Estado como petróleos mexicanos para explotar el llamado oro blanco el litio es considerado como la energía del futuro utilizado principalmente para la gran fabricación de baterías recargables de gran potencia y larga duración y cuyo mayor yacimiento está en Sonora con potencial de reservas de 243 millones de toneladas nadie en el mundo de la tecnología duda que el litio se vuelva la energía del futuro por lo que se espera que la propuesta obtenga el apoyo federal que bien puede alcanzar participación privada con reglas bien definidas para aprovechar ese metal alcalino cuya demanda mundial va en crecimiento Grupo Radio Digital presentó líneas editoriales Radio Chapultepec 560 AM una frecuencia más de Balanzi Radio ¿Y usted qué opina? con Nino Canún Radio Chapultepec 560 AM una frecuencia más de Balanzi Radio Tal y como usted lo pidió regresa Nino Canún ¿Y usted qué opina? Escúchelo de lunes a viernes a la 1 pm por Radio Chapultepec 560 AM Mi nombre es Nino Canún ¿Y usted qué opina? con Nino Canún XEOC 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 Escuchas Radio Chapultepec en el 560 AM en el 560 AM Transmitiendo desde Paseo Las Palmas número 751 noveno piso Colonia Lomas de Chapultepec desde el Corporativo Balanzi ¿Y usted qué opina? en Radio Chapultepec Tal y como usted lo pidió regresa Nino Canún ¿Y usted qué opina? Escúchelo de lunes a viernes a la 1 pm por Radio Chapultepec 560 AM Mi nombre es Nino Canún ¿Y usted qué opina? con Nino Canún Continúe con Nino Canún yo creo que deberíamos de situarnos exactamente en lo que necesitamos está fallando Gatell en lo que tiene que ver con la pandemia se ha equivocado ya no queremos que se equivoque pues que lo cambie pero no de que todo se encontrara ahora lo del Juan a mí me gustó porque Juan son seis gobernadores del Partido de Acción Nacional que quieren platicar con Gatell quieren hablar con Gatell porque no están de acuerdo con sus datos ¡Qué bueno! que se pongan de acuerdo y que pongan bases para no estar siguiendo constantemente no se requiere eso todo esto es a través de números Gatell dice que no le entregan los números exactos y sí ha de ser porque cada gobernador ha de pensar que en el momento que aparece el número de muertos o aumenta el número de muertos él es el culpable yo no siento que Shane Baum sea la culpable de que haya muertos yo no siento que Albedo del Mazo sea el culpable de que haya muertos yo no siento eso yo creo que es la misma pandemia y lo que ha venido sucediendo es que a lo mejor está mal manejado lo que fue el combinamiento estamos combinados hace cuantos meses y no vemos los resultados no vemos que baje o aplaque en esa ola es en donde nos estamos atorando constantemente y cada vez que nos comparamos con otros países a mí me preocupa y me inquieta porque digo yo no quisiera compararme yo quisiera decir que ya vamos hacia abajo que estamos a punto de salirnos ya del famoso semáforo naranja para irnos al semáforo amarillo y de ahí al verde porque hay cosas que no alcanzo a entender por ejemplo ayer Sheinbaum decía los parques es para que ustedes vayan el 30% puede entrar el 30% de gente no sé cómo se mira el 30% de gente pero bueno ella dijo 30% el 30% y puedan salir a correr y nada más con la sana distancia entre una y otra persona todo eso está bien sales corres y obviamente ya estás haciendo ejercicio pero hay algo que se les ha olvidado y que no han querido aceptar la gente de los gimnasios ya fue hacer una manifestación un pronunciamiento frente a Palacio Nacional ¿quiénes son los de los gimnasios? pues pueden ser los dueños pueden ser los gerentes o pueden ser aquellos que tienen sus bueno pues que hacen ejercicio y que decidieron ponerse de acuerdo entre ellos mismos para ir a solicitárselo al presidente ¿qué tiene de ventajas? porque estamos hablando de hombres y mujeres que pueden tener horarios y que se pueden separar perfectamente a la gente o sea tienes 500 en un gimnasio pues puedes poner 100 un día 100 otro día 100 otro día y como están abiertos de las 6 de la mañana a las 8 de la noche pues no hay problemas o no sé cuál sería la numerología eso la tendría que hacer Gatell o la tendría que hacer Shane Brown o la tendría que hacer Delmaso o no sé quién pero eso ayuda la gente va a hacer ejercicio va a sentirse mejor va a estar mejor el confinamiento pues sí es muy difícil estar haciendo ejercicio y haciendo sentadillas y que vamos a aprender cómo reducir el estómago la panza no sé qué pues ya no creo que se reduzca la panza yo creo que las visitas al refrigerador son más seguidas ese es el otro problema estando en casa ya estás sentado ya viste no sé qué ya viste aquello ya viste Netflix y llega un momento que dice ay ay quita quita entonces tantito nada más y cuando salgamos del confinamiento empieza la dieta bueno vamos a hablar a ver si ya podemos hablar con el licenciado que trabajen los gobernadores no hacen nada nada más hacen dinero para robar dice Luis Ángel Montejo Evaristo Ramírez saludos vino desde Chiapas ay Rosario Rodríguez gracias gracias por lo que me dice te mando besos Nahum Isaías hasta cuando van a entender quédate en tu casa respondiendo a Gonzuelo cierto muy cierto no sé de qué se trate pero es lo que dice Israel Sergio Navarro no soportan la popularidad de Ambro y Gatell esos periodistas por eso están quiznando mira yo siento que el primero en comunicar el primero es el segundo lugar obviamente es Gatell pero bueno esto ha sido así y se ha venido pues ahora sí ya dando una confrontación completa hasta que llegó el momento en que Gatell dijo no voy a dar el semáforo de la próxima semana bueno ya está en la línea telefónica el doctor Eduardo López Betancur Eduardo mucho gusto Nino me da a mí más gusto saludarte ¿cómo estás? muy bien ¿cómo estamos? pues mira terminó un ciclo escolar realmente podemos decir con objetividad Nino que terminó o simplemente no hubo tal ciclo escolar es una realidad es que hay que reconocerlo no se ha dicho insistentemente que hay que hablar con la verdad que es una nueva época que la objetividad la sinceridad la precisión que ya no es la época de inventar ni mucho menos cubrir con cifras falsas la información que reclama el pueblo de México no hubo tal o sea aceptemos con pena que el ciclo escolar que acaba de dar por concluida concluido la Secretaría de Educación Pública fue inexistente o sea no hubo ciclo escolar no hubo aprovechamiento no se consiguieron los objetivos por más que se quiera mentir debes tú tener presente que soy un viejo profesor que me he formado desde las escuelas normales soy normalista tengo muchas relaciones con compañeros que aún están en ejercicio alumnos que trabajan en escuelas primarias fui durante muchos años profesor de la escuela normal de la escuela normal superior de tal manera que tengo una intensa relación con ese sector educativo y todos me dijeron no hay clases no tenemos instrumentos es más no tengo por qué negarlo en la presidencia del tribunal universitario mantengo un contacto permanente con el rector Enrique Graue y a nivel universitario me aceptó que los muchachos estudiantes de la UNAM no tienen todos computadoras pero eso no es el problema el problema es el internet ¿a dónde iban? ¿al café de la esquina? era verdaderamente terrible pero volvamos al tema de la educación elemental 96.508 escuelas la gran mayoría como tú sabes 90% escuelas públicas solo un 10% privadas que más o menos fueron las que se salvaron date cuenta cuántos alumnos hay en escuelas primarias particulares pues la décima parte simplemente si tienes en consideración que 96.000 son las oficiales y que te digo son el total de escuelas y que ahí el 10% 9.000 son privadas pues solamente un 10% de los alumnos en el mejor de los casos tuvo computadora e internet los chicos de escuelas oficiales bien sabemos sus condiciones materiales esto es lo que hay que aceptar con realidad que el año escolar no se dio que ahora vamos a decir que un alumno pasó de año vamos a decir que un chico aprendió matemáticas en secundaria aprendió biología estamos mintiendo yo creo que ni no bueno para empezar hay que lamentar mucho que el respetable secretario de educación pública no sea un profesor es el único sector donde históricamente ha habido un desprecio bueno no siempre en alguna época en alguna época eran los celos si las dos celos no fueron maestros muy respetables pero en los últimos años a partir de el presidente Agustín Yáñez fue el último el último que siendo profesor dramaturgo y lo que tú quieres en el mundo literario fue el que estaba conectado yo recuerdo inclusive del maestro Yáñez que cuando le comunica Díaz Ordaz que va a ser el secretario de educación pública estaba dando clases en la Escuela Nacional Preparatoria y le dije señor presidente estoy a dos cuadras de donde usted me ha designado así es que me dirijo hacia allá pero fuera de ahí es de todo me va a salvarle tú ese secretario supuesto doctor te acordarás tú que llegó a ser secretario de educación pública por ahí pasó Sevillo Muñoz Ledo bueno todo es Salsati es Salsati al que se refiere no pues ya exactamente así fue la historia y Vale también fue secretario de educación así no no verdaderamente increíble ni no como como los gobiernos desde te digo José Dina Vázquez Mota exactamente Vázquez Mota también estuvo 50 años de abandono de la educación en México poner a cualquiera el cualquiera es una vergüenza para el país que no cambien las cosas en esta en este gobierno de la cuarta transformación el mejor hombre fíjate que hay pues sin duda alguna información muy exacta de que señaló en sus memorias Álvaro Obregón que el puesto más difícil por el cual se decidió y el que tenía que buscar a lo mejor era al al secretario de educación pública y se trajo al rector de la Universidad de México así de fácil ahora es cualquiera o sea sin mayor problema o sea no se trata de hablar mal de Esteban Montezuma pero pues ¿qué sabe la educación? estuvo en gobernación luego estuvo dirigiendo becarios en una institución privada en la Z en la Z en la Z exactamente exactamente pero al final de cuentas aceptemos que un docente alguien que sepa que es planeación educativa que es evaluación que es motivación que es psicotécnica simplemente desde hace 50 años no está un personaje pues yo no sé imagínate tú que también se han dado casos pero en general pues llega a la Secretaría de Hacienda un experto en ese renglón el de salud es un médico por la isla general aunque por ahí hasta Chertorisky Chertorisky hasta Chertorisky también ¿no? él también es médico bueno pero en general creo pues que es una pena el gobierno y ese es el comentario que te hago debe reconocer una realidad no hubo año escolar simplemente no existió el año escolar 2019 2019 2020 y hay que repetirlo eso sería un acto frustrante pero es frustrante para ellos imagínese a mí nunca me reprobaron y yo tenía mucho miedo de que me reprobaran porque sería frustrante entonces va a ser frustrante para todos ellos pues no es frustrante reconocer la realidad niño yo no pienso pero como un niño va a decir si no lo puedes pasar aprobaste matemáticas aprobaste cálculo aprobaste geometría aprobaste gramática si no es cierto hay que ser realista yo prefiero y creo que en ese sentido quienes somos maestros lo entendemos bueno si no se logró el objetivo hay que intentarlo nuevamente y no es frustrante niño pero sobre todo porque es frustrante no reconocer la realidad pero que te entreguen a ti o a cualquiera una certificación de conocimientos que no se tienen niño es un problema de ética es un problema moral es un problema de realidad bueno es que el chico no cómo va a aprobar cómo va a poder seguir en el siguiente ciclo escolar si no hubo el antecedente por ejemplo para poder entrar a analítica tiene que conocer cálculo previamente o sea no tiene los conocimientos ni más o sea pregunto pregunto el 10% no vamos a empezar niño que es lo peor ya en agosto empezamos otro sí eso sí la clase 200 días de clase pero cuáles clases si los muchachos no fueron al salón hay que hacerlo de manera distinta con sentido muy responsable niño hay que entender que nuestro único sistema real es en el que el alumno asiste a clases y si no asiste es porque no hay y no puede superarse ese problema porque no tienen computadoras porque no tienen internet en sus casas es el problema ni no a ver pregunto 90% no tienen y el 10% que están en colegios particulares eso sí van a pasar lamentablemente es una situación también muy grave porque tienes una que haces un planteamiento muy justo pero pues tal vez tendríamos que vamos a evaluar y ver con pena que sí tal vez la respuesta el que tiene dinero pasa y el que está pregado se muere de hambre ese se reprueba y va a terminar saliendo a trabajar para mantener a la familia porque ya no van a tener dinero para estarle pagando y comprando libros pero es que lamentablemente es una amarga realidad o sea el gobierno que debió haber hecho perdóname con toda objetividad comprarles computadoras era más que andar tirando el dinero en jóvenes que no trabajan o que trabajan o andar dándole dinero por adelantado a los mayores que evidentemente es quien sabemos tú y yo que les mandan un dinero por delante a los mayores a mí no me mandaron a mí no me mandaron a mí no me mandaron a Carlos Slim tampoco a usted tampoco pero fíjate que hubo otros casos de gente con dinero escúchalo bien con dinero que sí les llegó un cheque porque al final de cuentas sólo contaba la edad claro algunos estamos exentos digo estamos marginados pero es una situación que debería sí señor presidente de acuerdo hay que apoyar a los ancianos pero acuérdate de un dicho chino muy claro no les des de comer enséñalos a pescar enseñen hay que enseñar a los niños eso es indispensable en un país que ha abandonado la educación es preferible enseñarles cambiar nuestros objetivos a lo mejor porque en ese renglón de los temas que se analizan en clases muchos son aspectos repetitivos hay que condensarlos hay que entrar al tema hay que darles otros instrumentos por ejemplo no esperar que vayan todos los alumnos lunes, martes, miércoles y viernes dos veces a la semana una vez a la semana y seguir un sistema lancasteriano que resulta oportuno en esta época tan complicada en la que la salud tiene mayor relevancia yo acepto lo que usted dijo en cuanto al secretario de educación de lo que mencionó Álvaro Vega en el cargo más difícil pero hay varias cosas aquí el secretario de Hacienda como se decidía antes hay que presentar a Pulano de Tal a ver si tenemos buenas señales en Nueva York y presentaban a Pulano de Tal a ver cómo andaban sus buenas señales en Nueva York si no lo conocían en Nueva York ese güey nunca sería secretario de Hacienda pues en ese sentido ni no hay que aceptar que nuestra economía tiene una dependencia pues digamos ahora ya no de las bolsas neoyorquinas o sea también aceptemos que en ese sentido la confianza en ese ámbito económico es fundamental o sea nadie va a invertir nadie va a invertir ni no cuando hay señales de que tu dinero que o por qué tenemos dinero en México porque pagamos mejores intereses que en Estados Unidos y en Europa por eso tenemos dinero o sea no es porque entonces pero aún en ese renglón y no es por el problema aplica la confianza para decir bueno no se va a quedar mi dinero ya no hay que inventar el hilo negro nosotros no tenemos el plan educal de los españoles que es 5 años steps cada 5 años los gringos steps cada 5 años nosotros estamos con la memoria desde que yo era chiquito apúntale a la memoria y apúntale a la memoria y el discernimiento no me importa y la otra todos dicen es que Noruega Finlandia son distintos son países educados Dinamarca pero ellos no tienen el 8.5% en sus secretarías de educación de presupuesto nacional entonces le damos el 8.5% a la educación porque no nos importa estás exactamente en lo correcto no nos importa no nos importa la educación cuando más que yo no quiero de ninguna manera criticar el apoyo a los ancianos no quiero criticar el apoyo a las madres solteras son programas sociales que deben ser respetados pero la educación tiene que ocupar un lugar primario fundamental el más importante simplemente el más importante si no es así un país va de veras al abismo como por desgracia nosotros nuestros niños no saben pues al final de cuentas tal vez esa sea una finalidad hay que también entrar que entre más ignorante un pueblo pues menos puede tomar decisiones adecuadas en cuanto a la elección de sus gobiernos vota por la bandera vota por la bandera y votaban por el PRI pero la otra la otra a ver esto es muy importante que queremos los padres dejar a nuestros hijos bien preparados o dejarles un cargo público o dejarles mucho dinero o dejarles este pues una monarquía o un ducado o este un cargo bíblico o que se yo nada todos queremos pues que mi hijo le vaya bien y que aprende que se eduque este y que esa sea su vida su carrera va a ser su vida que eso que eso no se pierde nunca eso que aprendió no se va a perder nunca fíjate que es una pero además cuando tú platicas con un padre sobre todo humilde sobre todo los padres humildes yo soy profesor de niveles de escuelas muy modestas escuelas que estaban ubicadas en las zonas más pues pobres de la ciudad de México y cuando hablabas con un padre en condiciones dramáticas o una madre porque el abandono de los padres era cotidiano sabes sabes lo único que decía yo le quiero dar escuela a mi hijo que no sea como yo exactamente esa es una ambición legítima de cada padre que su hijo aprenda yo le quiero dar escuela yo quiero que mi hijo aprenda que mi hijo se supere que mi hijo y hagan un gran esfuerzo porque en ese sentido niño no hay apoyo o sea al final los padres de familia tienen que andarse cooperando para comprar lo más elemental ya digamos ya no digamos papel higiénico en una escuela oficial un día pues visitar una escuela oficial es visitar un lugar en ruinas abandonado sin el mayor la mayor consideración a los niños realmente son condiciones patéticas las que tienen desde el punto de vista material y es algo pues que obligadamente niño un gobierno primero tiene que empezar antes de cualquier otra obra social antes de cualquier otro tema que le interese debe de ser el educativo es decir apuesto a la educación voy a entregar un mayor presupuesto a la educación voy a darles a los niños lo elemental lo elemental pero sabe que es un gusto que escuelas como en Canadá que en primer lugar la escuela mira seguramente tuviste alguna experiencia pero yo que estuve en zonas rurales y en zonas semi urbanas las escuelas oficiales eran superiores a las escuelas particulares en conocimientos así es pero no en cuanto a calidad de alumnos y calidad de maestro si al llegar a la universidad ahí se notaba la diferencia el que iba de particular y el que iba de escuela pues mira niño cuando yo estudié en los años 50 la única universidad que había particular en esa época para estudiar de hecho era la universidad este iberoamericana que estaba por cierto en lo que ahora es el restaurante San Angelín no no se cayó allá por en el sur bueno te voy a decir que en la universidad en la universidad estaban estudiando los más ricos yo me acuerdo por ejemplo de los represas los dueños de Nexclé era mi compañero de escuela la gente más adinerada la hija de gobernadores hija de políticos gente muy rica muy adinerada que era impresionante la cantidad de dinero que tenían esos personajes y todos ellos iban a la UNAM si no podían ingresar a la UNAM se iban a una escuela particular porque si podían hacerlo pero después ya se volvió que evidentemente los hijos los que estudiaron en la UNAM ya no mandaron a sus hijos a la UNAM ya los mandaron a la Ibero a la Náhuac a las escuelas pues de ricos oiga yo le platico una diferencia que siempre vi desde niño en mi escuela yo estudié con jesuitas había bebederos en las escuelas oficiales no había bebederos así es es una cosa tan simple porque ellos tenían que pagar por un refresco y nosotros teníamos bebederos así es así es pero ya te tocó una época posterior o sea ya claro garantizo a ti que en varios lugares las escuelas oficiales ahí me tocaron todavía verlas eran ejemplo de limpieza de cuidado sobre todo ¿sabes de qué? de la calidad de profesor la escuela oficial tenía maestros egresados de la escuela normal preparados y la escuela particular tenía a quien se podía dar clases o proveniente de escuela normal privada en fin no había comparación no había esa vocación muchos años muchos años de ver la escuela la escuela oficial tuvo una superioridad frente a la escuela particular en la ciudad de México la secundaria anexa a la normal superior era la secundaria superior a cualquier otra institución y durante años fue ese factor la famosa escuela brasil anexa a la escuela normal nacional de maestros también o sea realmente es una pena al final tenemos que considerar Nino que es una pena el abandono no de ahora sería una infamia decir que ahora de siempre de hace 50 años a la fecha un abandono de la educación y una situación en la que estamos auténticamente mintiendo nuestros chicos no están capacitados ni están preparados a tener un ciclo escolar y decirles que han aprendido pues estamos entrando al mundo de la mentira muy bien doctor mucho gusto muchas gracias y como siempre aprendiéndole mucho muchas gracias a ti Nino que la pases muy bien hasta luego que esté bien doctor Eduardo López Betancur pues si tiene razón pero a ver que horrible y frustrante es perder tu año escolar antes decían que en Oaxaca perdían el año escolar porque pues se los traían los del sindicato se venían acá a la ciudad de México a negociar todos los 15 de mayo una cantidad de dinero pero para que venían a negociar una cantidad de dinero pues para ganar dinero para tener más dinero y dejaban abandonados a los niños un mes o dos meses yo no sé si se podían recuperar las clases porque cada vez que dicen si se pueden recuperar las clases si van 7 días a la semana y quién va 7 días a la semana si con 5 días de la semana es complicado la tarea a ver por qué dejaban tanta tarea ahora ya no dejan tarea pero antes era así como la locura llegabas a tu casa y decías todavía no terminas la tarea ah pues entonces no ves tele ah pues ya me fregué pues sí es una barbaridad de tarea todo eso y a machetear todo porque había que aprendérselo de memoria porque al otro día había que recitar pues lo que te preguntaban porque no tenías que contestar este por el conocimiento sino por lo que te habías macheteado y si tenías memoria bueno pues te acordabas de algo y ya por lo menos medio de los pasados pero ahorita ha sido este pues muy claro el doctor López Betalcourt que toda su vida ha estado ahí este prianista ¿por qué no se daban a Peña Nieto? claro no les convenía ay mira es que Peña Nieto de veras donde estudió Ana Panamericana saludos desde Atlixco con Ipacio ya niño aguantame el corte de 80 años atrás dice Esperanza María Guadalupe Sánchez dejaron decidieron privatizar la educación pero es que mire en el caso de los curas pues no es que estuvieran entregados y eso pero así como que sabían mucho y en el caso de los maestros normalistas porque tenían la vocación y la vocación era sacar adelante a sus alumnos ¿no? el que miente es este señor este López Obrador no pero ¿qué tiene que miente? ah no está está repitiendo a López Betalcourt perdón es el golpeo que trae contra el gobierno no no les embones a los neoliberales a ver que aparezcan también tenemos más tenemos más ¿por qué no le exigían antes? dile a tu amigo que por qué está tan preocupado dice que ya está grande y que todo esto es un desastre ¿sabes qué? es que la pandemia nos cambió todo nunca jamás imaginamos en una película de terror algo parecido porque había películas de terror pues dicen que en los ¿qué? en los treitas o no sé qué decían que nos estaban atacando a través de un teléfono estaban diciendo el conductor del programa de radio de Nueva York que nos estaban atacando los marcianos y puta todo el mundo se aterrorizó pero aquí no nos atacaron los marcianos nos atacaron un virus que le pegó a todo el mundo pero así por todo así hágale cuenta que pues le dio vueltas a todos los países fue a todos los países llegó a todos los países y mató en todos los países entonces eso no lo veíamos ni siquiera en una en una pesadilla a dos años de la cuarta educación sigue igual o peor eso es la verdad sí es que no hemos salido mire yo a veces pienso no sé los españoles con lo del sistema este cada cinco años hacen revisiones los estadounidenses los japoneses cada cinco años no lo sé por qué porque en el caso de los estados unidos dicen esos cinco steps pero cinco steps para todos para los coches yo compro ahorita un coche dentro de cinco años me dan otro coche nuevo para que siga yo para que siga yo pagando y me la paso pagando toda mi vida un coche y nunca tengo un coche mío bueno pero eso lo entiendo pero nosotros no hemos hecho nada las reformas educativas ¿quién tuvo de reforma educativa? esta reforma laboral que nos metió Peña Nieto a ver esta es una dos ¿por qué la reforma educativa que estaba pensada y diseñada por Emilio Choipel que es un hombre inteligente un hombre culto y un hombre de letras pues no le hicieron caso y al final ¿quién se hizo cargo de esta reforma educativa? pues una persona que se llama Otto Granados que es el que se quedó hasta el final Otto Granados era director de comunicación social de Salinas de Gortali era director de comunicación social de Arturo Montiel entonces ¿por qué tenía él que llevar a cabo todo lo de la reforma educativa? lo que estaba diciendo ahorita el doctor López Betancur ¿no? ¿con qué credenciales puedes hacer eso? ¿o de qué manera puedes hacer eso? bueno yo voy a un corte y regreso este bueno pues aquí hay muchas llamadas hay muchos mensajes lamentablemente que se llama eso al parecer no está enterado de cómo dejar el sistema educativo si le dieron en la torre yo estoy de acuerdo contigo porque Peñita Peñita pues se vio muy muy fonsa hasta en eso ¿qué nos dejó? ¿qué nos dejó? un país bastante fastidiado y un país saqueado pero un corte y regreso escuche estas recomendaciones regresaremos a ¿y usted qué opina? tal y como usted lo pidió regresa Nino Canún ¿y usted qué opina? escúchelo de lunes a viernes a la 1 pm por Radio Chapultepec 560 AM mi nombre es Nino Canún ¿y usted qué opina? con Nino Canún ¿y usted qué opina? con Nino Canún continúe con Nino Canún ¿y usted qué opina? bueno pues lo de Lozoya es bien interesante lo que está pasando porque Emilio Lozoya ahora que traiga estos videos en donde va a demostrar cómo se robaban la gasolina era muy simple salían los barcos mexicanos estos barcos tanques a alta mar en alta mar llegaban los barcos extranjeros pasaban el huachicol el huachicol no el petróleo de Pemex a sus barcos y nos lo pagaban a 100 dólares nos lo pagaban a 30 dólares nos lo pagaban a 40 dólares ¿para quién era ese dinero? para Felipe Calderón ¿para quién era ese dinero? para Enrique Peña Nieto pero en alta mar nunca nos dimos cuenta de que nos estaban robando ¿esto quién hizo el entramado para llevarse el dinero? porque con Felipe Calderón no estaba Luis Videgaray Luis Videgaray es con Peña Nieto entonces ¿quién hacía eso con Felipe Calderón? Georgina Kessel que era pues la secretaria de Energía ¿o quién? ¿ella se va a Hidrol a Hidrosol? ¿sí? ¿sí se va? no todavía no se iba entonces seguramente ella inicia y empieza con todo esto de las cargas de los tanques de los barcos petroleros pero dice que con esto va a demostrar que no nada más son ellos no nada más es Peña no nada más es Videgaray sino los legisladores traen los videos donde los legisladores están metidos en todo esto que es el famoso huachicol es de lo que nos vamos a enterar claro si con eso llegan a meter a la cárcel a Luis Videgaray queda libre Emilio Lozoya entonces creo que Emilio Lozoya va a ir con todo en contra de Luis Videgaray va a sacar todo lo que hizo Luis Videgaray todo lo que le ordenó Luis Videgaray no nada más con los de Odderrich sino con todo lo que tenía que ver con los mexicanos ya está ya está en la línea telefónica Cristian Mariscal Cristian mucho gusto Cristian hola Nino muy buenas tardes ¿cómo estás? ¿cómo vas? bien Nino pues aquí estamos trabajando y pues sumándonos esto de cómo vamos a intentar integrarnos a la nueva normalidad poco a poco pero ustedes están en semáforo la naranja ¿verdad? y aún se está manteniendo aquí en el Estado de México el semáforo rojo todavía se está pero ¿por qué? oye aquí ya está el área metropolitana está en semáforo la naranja ya abrían los restaurantes sí de hecho bueno pues esta es la idea que la diferencia respecto a los semáforos cuáles van a ser los criterios que se está manteniendo sin embargo pues aquí todavía respecto a la ocupación hospitalaria se ha decidido mantenerse en rojo de hecho apenas emitieron nuevos lineamientos para que se mantenga todavía la sana distancia y que los comercios se mantengan aún cerrados así como las actividades gubernamentales esperando que ya en las próximas semanas se transite el semáforo naranja fíjate que en el caso de Claudia Sheinbaum van a ir por colonias en cada una de las alcaldías no sé en cuál hay seis colonias la alcaldía que más tiene tiene seis colonias pero yo pensaba que si podían hacerlo por alcaldías o por municipios en el Estado de México decir bueno Ecatepec si pasa o no pasa Esteresahualcóyotl si pasa o no pasa Atizapán si pasa o no pasa Naucatán si igual pero que fuera el municipio porque cuando dices 125 municipios estamos mal porque 125 municipios no pueden estar en un semáforo rojo cuando hay mejor calidad de vida en algunos municipios de hecho si está dividido también en la región recordemos que aquí el Estado de México está dividido en la región norte la región del Valle de México la región del Valle de Toluca y así como la región sur entonces se ha buscado también determinar y hacer una apertura paulatina respecto a cómo estamos precisamente aquí en Ecatepec que estamos en una situación que si en área metropolitana es el segundo municipio con mayor número de contagios y pues me parece que si ha sido responsable de hecho el viernes pasado hubo una sesión de cabildo en el municipio respecto a algunas críticas que yo había hecho en su momento de lo que no se está haciendo bien aquí en el municipio pero que afortunadamente en esta última sesión se están coordinando bien con gobierno federal con gobierno estatal y también ya están buscando transitar hacia cómo se va a hacer la apertura económica y también recursos ahí respecto al déficit económico que ha tenido pues en general el país y desde luego se va a reflejar en los estados y los municipios Fíjate Cristian que para lo de la pandemia se hablaba de 16 alcaldías en Ciudad de México y 59 municipios en el Estado de México y tú estabas en los 59 con el Catepec ¿no? así es pero entonces los demás municipios están a es que me están diciendo que hay cuatro divisiones pero eso no lo tiene la Secretaría de Salud no los tiene registrados así mira justamente de hecho lo que hoy estaba escuchando también algunas críticas que se dieron en torno a un debate del tema de salud por la mañana y justo lo que se habla es que pues aquí hubo un problema respecto a qué sucedió con la coordinación del tema de salud y hay algo que no se dijo pero pues que es lo que realmente está sucediendo en la realidad y que es que pues este semáforo recordemos cuando salió al principio anunciaron los municipios llamados municipios de Esperanza no sé si lo recuerdas y nada más salieron a anunciarlos y jamás volvieron a darle por trámite porque pues ahí fue un error metodológico que ellos cometieron en gobierno federal y después lo que se dijo ya no se dijo y que realmente lo que está sucediendo es que el semáforo lo están manejando los gobiernos locales es decir los gobernadores en este caso lo que tú me comentas acerca de lo de las alcaldías más los municipios es lo que se considera el área metropolitana la zona metropolitana en el Valle de México sin embargo pues si eso digamos entraría respecto al gobierno federal pero como te comentaba en la realidad lo que está sucediendo es que los gobernadores son los que están tomando las decisiones por lo cual el gobernador en el Estado de México ha estado tomando justo esta división territorial del Estado más allá de la zona metropolitana que abarcaría la Ciudad de México y por lo tanto pues ya más bien pues creíamos como una división y el semáforo respecto a lo que el gobierno del Estado de México diga y no en general como se está considerando como toda el área metropolitana integrando a la Ciudad de México y es por eso que también se hace esta diferencia como tú me estás comentando en la ciudad que me parece que hasta lo quieren ver ya en las colonias pero fíjate aquí aquí si nos hubieran explicado nunca hemos vivido una pandemia nadie ni los partidos políticos ni los gobernados bueno ni el sector salud pero si tú dices que va a ser esta área metropolitana y la vas a respetar también está mal porque hay unos municipios que están muy despegados del área metropolitana y también habrá algunas alcaldías que estén despegadas de esa parte yo creo que la composición debió haber sido tales municipios que están conurbados a tales alcaldías van en este círculo y así hacerlo a través de círculos porque volvemos a caer en lo de siempre ustedes dijeron bueno no ustedes perdóname el Estado de México dijo no nosotros nos aguantamos mal porque no pasamos al semáforo siguiente pero pero metieron a los 59 municipios se les olvidó que Naucalpan que Canepantla que Atizapán que este no sé cuál hay otros dos o tres más están pegadas al Estado de México sí es que de hecho tienes mucha razón en ese sentido como te comentaba hace un par de programas desde el principio me parece que fue muy buena la coordinación que se hizo entre Claudio Sheibam y Alfredo Elmaso los dos de Ciudad de México y Estado de México pero esto ha sido respecto a las condiciones de salud y cómo se ha transitado el desahogo para que los pacientes no puedan saturar los hospitales pero en el tema ya del manejo de cómo se ha ido haciendo la reapertura aquí está esta diferencia marcada que me parece muy adecuado lo que tú dices sin embargo no está sucediendo así porque justo por eso es que nosotros en Ecatepec y en ESA tenemos los mayores números de contagios porque pues esto obedece una lógica que precisamente refleja en la ciudad de México son los municipios que están pegados a las alcaldías con mayor número de contagios que son las más pobladas en la ciudad y Zapalapa y la Gustavo Madero que son los municipios que son los municipios con mayor cantidad de población y que al mismo tiempo tenemos la cercanía con la ciudad me parece que eso a lo mejor debería tomarlo en cuenta respecto a lo que te digo realmente hay lineamientos generales pero en la realidad son más bien el trabajo que están haciendo los gobernadores y pues yo considero que aquí sí deberían hacer un plan conjunto tanto el gobernador con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum para que así sea el regreso paulatino en estas zonas fronterizas por así decirlo de la zona conurbada y los municipios que tienen mayor población porque sí si nos vamos como tal a la zona de Valle de México pues hay un municipio hasta de Hidalgo que ya está muy alejado Ándale tienes razón tienes razón también en el estado de Hidalgo así es mira yo no acuerdo que antes se hablaba del área todavía las recomendaciones para que pues los contagios reduzcan tristemente en mi municipio si están estamos hablando de hasta 500 contagios al día pero pues buscamos nosotros seguir invitando a la ciudadanía que podamos guardar estas recomendaciones guardarnos en nuestra casa la distancia para que no no sigan en aumento los contagios mira yo me acuerdo del área metropolitana anteriormente y también estaba también estaba el estado de Hidalgo tienes razón en eso bueno pero aquí yo creo que tienen que juntarse nada más Claudia y este y del mazo esos son los que se tienen que juntar para que ellos decidan claro y entonces ya cuando tengan el plan hablamos con la Secretaría de Salud a través de Gatelo a través de Jorge Alcocer si aquí se han los voceros precisamente así ha sucedido realmente los semáforos los han estado los gobiernos estatales y es más vemos en Chiapas por ejemplo que tristemente ya iban avanzando pero en las últimas semanas de hecho de la semana pasada acá se regresó el semáforo rojo algunos municipios que ya estaban en semáforo anaranjado y hasta el semáforo amarillo pero por el que se elevó el número de contagios se tuvieron que regresar al semáforo rojo y bueno eso es lo que se quiere evitar que aquí pues hasta por eso es que el gobernador ha mantenido el semáforo rojo hasta que mejor haya certeza y seguridad y pues igual invitando a la ciudadanía que ya paulatinamente vayamos nosotros avanzando al color naranja fíjate otro de los errores que hubo y después nos dimos cuenta en Tlanepantla no había venta de licor entonces tú ibas a la comercial mexicana te pongo un ejemplo y querías comprar tres por dos las botellas pues no había entonces te ibas a Tizapán y ahí sí había tres por dos entonces yo decía ¿y por qué no lo hicieron? pues de tal forma que tampoco hubiera donde no hubiera alcohol pues en la de junto tampoco hubiera alcohol o si vas a tener venta de alcohol pues colategas en varios municipios porque eso también da movimientos me explicó inexplicables pero ya cuando lo quisieron arreglar ya era demasiado tarde entonces yo creo que de esta pandemia estamos aprendiendo mucho pero yo ya no quiero que siga la pandemia yo ya no quiero que se repita la pandemia ya no quiero aprender para la próxima pandemia sí de hecho pues lo que intentamos es que no haya el rebrote esto que ya se habló por parte de la Organización Mundial de la Salud y también decirle a la ciudadanía que esos últimos avances respecto a la investigación de la enfermedad que también se puede contagiar en el ambiente algo que al principio no estaban considerados que sí en espacios muy cerrados y a distancias muy gruesas si se puede sobrevivir en el ambiente por unos minutos lo cual pues era antes algo que pues decían que ayudaba que no se contagiará pero hay que tener eso en cuenta y pues como todo seguir usando cubo que son las recomendaciones y pues evitar salir en medida de lo que se pueda oye Quisiana a ver que ya me invitas a la Secretaría de la Cultura allá en este en tu municipio no pues Nino está totalmente invitado de hecho también pues aprovechando tu espacio como me lo permite anunciarte pues seguimos trabajando seguimos aquí trabajando por las y los jóvenes mexiquenses estamos haciendo nosotros como usted comentaba hace unas semanas varias actividades de cursos de oratoria debate también temas académicos sobre temas políticos sobre temas generales medio ambiente y en las próximas semanas tendré yo preparado justamente unos eventos culturales pues digamos todavía en línea guardando esta sana distancia invitando a que nos puedan seguir en la Universidad de Ciencias Red de Jóvenes por México del Estado de México y vamos a tener ahí temas culturales desde musicoterapia así como también vamos a hacer una semana de cultura democrática donde vamos a impartir cursos sobre cómo podemos pagar impuestos cómo podemos hacer una empresa cómo podemos ahorita reactivarnos económicamente todas las actividades las vamos a seguir trabajando en línea hasta que haya condiciones de podernos poder de podernos ver y convivir ya nos anda a todos bueno Cris te mando un abrazote muchas gracias por la invitación estamos aquí pendientes como siempre gracias Cristian Mariscal Secretario de Cultura de la Red del Estado de México bueno pues ahí está ya me voy a ir pero déjenme pasar unos mensajes ay se la pasan la bolita pero siempre se la están dando de sabios la capacidad para dirigir el problema apoyemos compartamos compartamos ay gracias gracias Cronos que compartamos este programa gracias muchas gracias por favor compartamos este programa pero la gente por mi casa ni cubrebocas usan mira yo siento que hay muchos que no nos gustan los cubrebocas ya no estoy hablando de Tom ni de López Obrador pero yo acá ratito me estoy tocando todo así no sé si el cubrebocas es malo o yo estoy muy nervioso yo veo a la gente por ejemplo cuando voy a algún lado a comprar algo que ya se acostumbraron entonces uno piensa que pues hay que usarlo así como varias horas para que te vayas acostumbrando ese es donde seguramente payado el cubrebocas es importante ahorita que está diciendo Shane Baum que lo traigan también en la calle bueno pues yo he visto ahorita en la calle a la gente que no trae cubrebocas ni no es informativo o charla con los cuates tu programa pues yo creo que es como tú lo quieras pues si a ti se te hizo informativo pues es informativo si se te hizo charla con los cuates pues con los cuates pero no es de mi programa porque son con los cuates de todos ustedes porque son personas conocidas aquí en Chiapas ni la arena del Sahara dejaron entrar ¿viste lo de la arena del Sahara? déjame platicarte esto es impresionante esto se hace una famosa nube que atraviesa el mar pero esto lo descubrieron los gringos los gringos en Miami porque pues había arena de África y decían arena de África pero ¿cómo va a llegar la arena de África? no sé hace cuántos años ni me pregunto se hace cuántos años entonces hicieron las pruebas llegaron los geólogos hicieron las famosas pruebas y sí era la arena de África entonces a nosotros nos tocó la del Sahara entonces no sé si sea mejor o peor pero bueno ya nos está llegando ese mariscal habla como reportero que curioso saludos niños desde Tlaxcala un reportaje de diputados en Tlaxcala claro claro que sí lo hacemos nomás dime con quién y ya saca tu línea de trajes voy a sacar mi línea de trajes Romero de Chams ay ese es algo que hemos solicitado todos señor presidente mire si yo llegara a ir a la mañanera yo pediría a Luis Díaz Agaray yo no le pediría a dos porque todo el mundo va y dice tres preguntas presidente dos preguntas presidente se hace una pregunta y ya pero en este caso pues yo nada más le pediría Luis Díaz Agaray porque el nombre de Chams pues es insignificante junto a lo que se robó Luis Díaz Agaray entonces pues yo preferiría al otro ya cámbiales a los temas pues qué quieres que te ponga te voy a poner ovnis eres genial saludos desde Chicago doctor Ballesteros doctor tomando un abrazo leer o leer ese Peña era un lojillo no pero el de leer o leer era Aurelio Nuño no era Peña mira no puede defender a Peña porque Peña era muy inepto eso sí y no sabía leer no sabía leer tampoco porque veía el teleprote y se equivocaba leía el papel o el documento y se equivocaba pero este no era Peña el de leer es cuando la niña le dice señor secretario y está Aurelio Nuño y le dice no se dice leer se dice leer y dijo ay de veras y la secretaria de educación una niña a ver otra frase electoral coludido por la secretaria del trabajo el gobierno nunca le interesa hasta me hizo extrañar los jalones de patillas de mi maestra fíjate que nunca nos jalaron las patillas nunca nos pegaron estaba prohibido pegar en esa época pues yo creo que pues era diferente ahora nadie puede tocar a un niño ni darle una jalaba ni un coscorrón pero los jesuitas no eran de golpear no eran de pues de darte golpes o darte coscorrones ellos no eran así dicen que eran violentos para las cosas sexuales pero esos son los de los otros los ¿cómo se llaman? los hermanos de qué? los de Maciel no los de Maciel a ver los de Maciel este Fernando Gómez que está allá recluido en Roma hoy salieron seis niñas sacaron su retrato en las redes de cuando eran niñas son unas señoras guapísimas las seis a decir este desgraciado nos dueló cuando teníamos ocho años que el legionario del campo él lo dijo él lo dijo yo nunca dije eso yo dije los de Maciel pero él es él es pues es de otra religión seguramente por eso quiere quedar quedar a acabar a los católicos entonces este cuate está en Roma recluido y guardado hace cuántos años sucedió esto en Cancún estas niñas estudiaban con los legionarios niñas y sacan sus fotos de niñas y salen ellas ya unas mujeres guapas diciendo este desgraciado nos violó y nos echó a perder la vida y nunca se hizo nada se lo llevaron a Roma y ahí lo tienen guardadito bueno ya me voy oiga muchas muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy muchas gracias por compartir muchas gracias por suscribirse en YouTube muchas gracias pues por ver nuestro programa y recuerde mañana estaremos aquí de 1 a 3 de 1 a 3 radio Chapultepec 160 de AM buenas tardes muchas muchas gracias me despido de usted mi nombre es Mino Canun Mino Canun